¿Quieren acabar con hongos? ¿Quieren acabar con parásitos? ¿Quieren acabar con células cancerosas? ¿Quieren acabar con procesos inflamatorios en tu cuerpo? Cuando hablo de parásitos, no estoy hablando de parásitos solamente del tracto digestivo. La gente piensa cuando habla de parásitos que son lombrices o gusanos. No amigos, los parásitos más renuentes en nuestro cuerpo están invadiendo todo nuestro organismo, el cerebro, el corazón, el hígado y nuestra propia sangre. Helicobacter pylori, cándida, cualquier tipo de parásito o de hongo en nuestro cuerpo, esta fórmula que les voy a compartir es un superhéroe para nuestro sistema, para nuestro organismo, para desintoxicarnos. Esta fórmula se conoce como sulforafano, escuchen, sulforafano es un principio activo que se obtiene de una línea de vegetales como el brócoli y el repollo. De allí se obtiene este poderoso antioxidante que se llama el sulforafano. ¿Tienes alguna persona con problemas de autismo? ¿Tienes alguna persona con déficit de atención? ¿Tienes alguna persona con trastorno de bipolaridad? ¿Tienes alguna persona con esquizofrenia? ¿Tienes alguna persona con un padecimiento de toxicidad muy alto porque lleva muchos años tomando medicamentos? ¿Quieres realmente desintoxicar tu cuerpo de manera profunda? Recuerden, sulforafano antimicrobiano, anticancerígeno, te va a sacar hongos, bacterias, parásitos y maravillosamente va a proteger tu sistema nervioso. Recuerden amigos que no se les olvide, sulforafano, una sustancia muy, muy poderosa para nuestra salud. Se considera un poderoso antioxidante. Y ahora vemos cómo son de primordial los antioxidantes en nuestro cuerpo. Pero antioxidantes hay de muchos tipos. Todo lo que sean antioxidantes para nuestro cuerpo son demasiado, demasiado valiosos. Se obtiene principalmente de vegetales como el repollo o como el brócoli o la coliflor. Obviamente tomarlo ya como medicamento quiere decir que la concentración de esta sustancia es muy, muy elevada. ¿Cómo tomaría esto yo? Me tomaría una capsulita antes de cada alimento. Esto lo haría de 30 a 90 días o entonces ya saben, sulforafano, una sustancia muy, muy poderosa a la hora de desintoxicarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.